En el Chester Iniesta, en el Chester, le dije a mi novia necesito a alguien, no puedo más. En el Chester Para contar algunos detalles de su vida dentro y fuera de los terrenos de juego. El centrocampista Manchego aseguró que su peor momento ocurrió entre dos de los goles más importantes de su carrera, el que clasificó al Barça para la final de la Champions en 2009 y el que le dio a España el Mundial de 2010. Pasaron las mejores cosas que me han pasado en la vida, pero también fue un periodo que ha sido de los peores de mi vida a nivel personal, dijo el Internacional, que le explicó así, luché mucho para jugar esa final y dije que la iba a jugar, fuera como fuera. Pero, gracias a la gente que rodea y a especialistas, todo salió bien. Fue una etapa de la que salí muy reforzado. Entrando más al detalle, comentó que estaba un día en casa de mis padres y estaba con mi mujer, que entonces era mi novia, y les dije, necesito a alguien. Así que bajamos a la ciudad deportiva y hablé con el doctor. Desde entonces todo fue mejor. Hasta llegar al momento de su adiós en el Barça. Me sería muy difícil dar toda la exigencia que implique que merece este club. Dejarlo es lo más honesto por mi parte. Así que me voy para jugar en otra competición, con otra exigencia, en un mundo distinto. No me retiro, voy a seguir jugando, pero de otra manera. También incitió el manchego en que nunca ha habido contactos para jugar en el Real Madrid.